El deporte no se debería mezclar con la política. Quizás fuera un motivo de acercamiento entre los dos pueblos. Y siendo yo, catalán, y defendiendo el independentismo en la República Catalana. No, en la situación actual no. Lo veo de un coste tremendo. ¿Para qué pagar este coste si tienes una alternativa mucho más económica y mucho más segura? Yo creo que sí, al final, una de las cosas de la política, todo el deporte. La realidad es que se ha mezclado un poco todo y la gente opina también en temas que no deberían estar relacionados. Así que creo que sería un error. Sí, ¿por qué no? Esto es un partido que si lo suspendieran sería algo histórico. No sé, pero creo que el deporte, yo personalmente el deporte no lo mezclaría con la política. Cataluña o Barcelona está pasando ahora una mala situación que yo espero que se arregle. Pero que no debería, no se debería de mezclar. Yo pienso que no se debería de mezclar el deporte con la política. Bueno, yo pienso que al margen de que se pueda mezclar o no mezclar, el problema es que ahora mismo cualquier conato de público puede crear atercao. Por lo tanto, pienso evidentemente que, bueno, aplazarlo sin edir hasta que pueda. ¿No crees que se pueda motivar una seguridad en un partido como este? Vamos, es como que no nos quieran tocar las narices. No hay policías de aquí, hay más policías que ciudadanos.